Tú también puedes ser parte de esto, como cada lunes es el segmento más esperado La contestar nacional e internacional en boca de ellos, los que más saben Un aplauso para estos grandes teóricos de la televisión dominicana que cada lunes nos acompañan en este segmento Carlitos, ¿cómo se sienten? ¿Tú siempre dirigiendo a la topo? ¿Qué voy a decir algo? Que yo te dije a ti cuando pusimos el otro segmento Que empiece con él, ya sé sucesivamente Josué, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Miren, la primera pregunta de esta tarde La semana pasada ustedes teorizaron acerca de la convención del PLD Y Carlitos Candela decía que iba a ganar Margarita y Carlitos un profeta Carlitos, ¿qué tú le puedes decir al país ya que Margarita perdió? Ay, santo No, realmente no fue que profetizábamos Dijimos que ella podía ganar Yo dije que fue Margarita Ah, ok, ok, ok Yo dije a ver, no me metan en ese otro Sí, nena, tú dijiste que iba a ganar Margarita y Margarita perdió A ver qué fue lo que él dijo ¿Qué tú le puedes decir al país? Me siento muy arrepentida Muy arrepentida Yo quisiera que pase el tiempo por ese día ¿Por qué? Y decir a ver Román, usted qué No, yo acepté No, usted está con Margarita No, señor Yo le dije a usted que Margarita no convenía Ah, usted para la leyita ¿Por qué no convenía Margarita? Porque si había una alianza con otro partido No le iba a ir bien, especialmente con Leónio Fernández Ahora, Abel Martínez es una persona que está bien con todas las Con todos los partidos ¿Josué? Ahora quiere estar frío porque la novena ¿Quiero decir algo? Yo soy de Margarita Ahí está el video Vamos a ver, Sirena Ahora tú estás peor que nunca Ahora tú estás peor que nunca ¿Por qué? Antes tú me estabas así para acá Ahora tú empiezas así y ¡pam! Pero, Sirena Bueno, Sirena Él ya fue la escuela con los chiquitos Ay, por favor Que el gobierno, que el gobierno diga Que hay una escuela para padres, por favor Ay, 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 ay Porque tú vas a notar a tu papá en la escuela Mira también Josué ¿Qué usted opina Que ahora se está dando el caso De que muchas mujeres cristianas Están buscando novios inconversos O sea, buscando novios que no sean cristianos ¿Cómo tú analizas eso? Bueno ¿Qué te digo? Esas mujeres tienen que arrepentirse Tienen que buscar más de Cristo Porque si la Biblia te dice a ti Que no te junten yudo desigual Ok Porque la luz con la tiniebla no se puede Y ellas están buscando afuera ¿Está mal eso? Malísimo Carlito Candela Bueno, realmente yo digo Que está mal, ¿me entiendes? Porque la Biblia dice que lo que Dios une el hombre Nos separa Y hay siervas que están buscando a los hombres No porque lo aman Sino por el dinero, ¿tú sabes? Ok Que estén montados Que tengan su jipeta Interesados Porque hay muchos de los que les gustan Yo quiero un hombre que Dios lo use Y que esté montado Si está bien, no lo quiere ¿Román? Digo, no, Román, no La sirena Sirena Repete ese orden La sirena Es que es un tema de adultos Sirena, tú quieres opinar de este tema Que es el tema de adultos ese ¿Tú quieres opinar? De todos, de todos los temas Repete ese código Porque cuando empezamos este segmento Cuando empezamos este segmento Casi todas las preguntas Estos tres Lo más feo del grupo Te lo ponían Y incluyendo ya a Román Entonces responde tú ¿Está bien que una mujer cristiana Se busque un novio que no sea cristiano? Bueno Yo digo algo ¿Qué tú dices? Sí opino Ok, ¿qué tú opinas? No me quedo en shock Hoy Yo estoy como Yo estoy tan activa Todos estos días Ok Que Yo, o sea, yo Yo ¿Qué repete? ¿Cómo que se dice? Que yo nunca digo que estoy en shock Ok, responde entonces Que nunca Ok Entonces Si yo desde chiquita Fue cristiana Ok De chiquita fue cristiana Ella no No se puede casar con uno mismo Pero Si de chiquita Ella fue cristiana Pero cuando creció Se descarrió Pues ahí Sí, ¿verdad? Ah O sea, si no es Si está descarriada Sí Pero si es cristiana No No Está bueno, Román Si yo soy Jehová ¿Dónde está mi temor? ¿Usted se buscaría un novio en pío? Si yo soy Jehová Una novia Una novia Si yo soy Jehová ¿Dónde está mi temor? Dice Dios ¿Dónde está el temor de esa mujer? Que mira Al yugo desigual Ok Por una posición económica Dios mío Que se arrepiente Le va a pasar lo que a Sansón ¿Verdad? Se está por aprobar Estaba leyendo ahorita Hace un momentito Que la asociación de pastores Está por aprobar Que los cristianos Dejen de utilizar Paca en su ropa Que los cristianos No puedan comprar paca Que tengan que comprar ropa nueva ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué es eso? Paca A ropa usada Si eso es lo mejor Que tiene el país Eso es una bendición Brother No 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 Que compres tu ropa de los leyes Tú comprar Una Una camisa Una Carmen Precio Tú compras A 50 pesos Cuando en la tienda Te cuesta 5 mil 8 mil Es que dice Que la paca Trae Trae mucho virus Al país Bueno Se lava ¿Qué no tiene virus En este país? El gobierno Es lo principal Que tiene un virus Román ¿Qué te dice Carito Candela? Bueno Yo puedo decir Si quieren aprobar eso Hay mucha gente que están feos Porque la mayoría de predicadores Abájate con un viento ¿Qué usan? Usan pa acá Cogí un viento Pero cuando yo comenzó Yo dije Ya yo no puedo estar bajándome Abájate con un viento Y dice Ah que ese profeta Carlito Candela O sea Tú compras ahora en tienda Yo compraba A 50 ¿Tú estás de acuerdo ¿Tú estás de acuerdo Que se compren en paca O que hicieran Tú la paca Para los cristianos Eso fue de la paca Eso Habla Habla Sirena Tienes mucha razón ¿Tú estás de acuerdo Que se compren en paca Sirena? Yo creo que no ¿Por qué no? ¿Dónde hay que comprar? Nada más Porque mi mamá Si es Las ropas que ella tiene Son llenas de paca 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 Dos paca Yo creo que ella tiene Como dos ropas Regaladas Como una Como una cuatro Regaladas Y unas dos Que las compró Ay 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 Pero también quiero decir algo También quiero decir algo No vamos No vamos También quiero decir algo Que Que yo veo un video En YouTube O sea que yo Yo cuando estoy en el celular Lo que veo No son videos Largos O sea yo veo Los cortos Ok Los que son cortos Ok Son como cuadraditos Y tienen muchos Cuando los estoy dejando Entonces ¿Qué viste? Yo vi Que Ahí vive una mujer Y fue a comprar O sea que Siempre ponen Como en cromas Ok Y así Ay pero estoy muy seguro Que yo estoy hablando Te como si Como que si fuera una bundión Pero esto es que estamos Estamos serios Escuchándote Corre que se ve el tiempo Nos vamos Entonces Ella compró un vestido blanco Como yo Como yo Como uno de los míos Que es igualito ¿Y qué pasó? Blanco como aquí Y ya lo otro Rosado claro ¿Cuál es el chiste? De paca Entonces Entonces cuando fue a su casa Cuando se lo puso a su casa Ella cuando comió Se iba a acostar Pero antes de acostar Ella sintió que le picaba Todo el cuerpo Y eran cucarachas No lo lavó No lo lavó Tú tienes que lavar la ruta de paca Y por eso es usada Porque no la lavan Antes de ponerse Y le la regalan sucia Dale un coche Como mi mamá Oh mira Dale Román Mira Eso es preocupante Si ellos se están reuniendo Para cosas tan simples Que nada tiene que ver Con lo que es el evangelio Se vayó mamá Se vayó Se sentó Se sentó Eso es preocupante Eso es preocupante Si esa es la prioridad de ellos Miren antes de irnos ¿Están ustedes de acuerdo Que en las próximas elecciones Elijamos un candidato Un presidente cristiano? Si 100% ¿Usted Román? Carlito Realmente ¿No te gusta eso? Sería Sería Rápido Román Pero tú dijiste el otro día Que tú no estabas de acuerdo Que el cristiano sea político Está cambiando el tema Tú ahora Te está saliendo Es que ya lo no ve Dime ¿Qué tú crees? Dime ¿Qué tú crees? Yo creo que sí No, no Carlito ¿Qué tú crees de eso? Bueno Mi patole Realmente es algo tan fuerte Contrame Siente esa pregunta ¿Pero te gustaría ¿Sí o no? Bueno Sí, realmente Porque no se roba cuco ¿Por qué que no se roba cuco? Si un presidente Era vacuco Lo ha mandado todito A ponerse el botón Hasta ahí Claro ¿Me entiendes? Es así No, no Yo quiero mandarle un saludo Un saludo Antes de irnos Quiero mandarle un saludo Al Patola Belchillo Allí en Estados Unidos Estará pronto El 4 de De enero Con nosotros Aquí en República Dominicana Amén Yo pienso que sí Yo pienso que sí Ok Yo pienso que sí Que sí ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo La última pregunta Para irnos ¿Están ustedes tres De acuerdo Con el nuevo look De Josué? Sí, 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 sí Se ve mejor Se ve mejor Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Y el peinado Es tiempo de expandirte Es tiempo de anunciarte Es tiempo de promocionar tu producto O empresa con nosotros Llámanos al 809-474-4004 Mi mejor temporada TV show Con nosotros Sí, sí Sí, sí Sí, sí